Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores A nivel de selección tenemos unas taraguitas pendientes Varias, todos, ellos y nosotros A ver, el discurso del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol No ha cambiado El de mentalidad ganadora y mentalidad campeona Eso no ha cambiado Y no puede cambiar, cambiará el día que salgamos campeones de algo Entonces seguimos en la mentalidad ganadora, seguimos ganando partidos pero no hemos ganado títulos Entonces tenemos pendiente eso Pasar de mentalidad ganadora a mentalidad campeona ¿Y cómo? Bueno, hay que aprender a jugar los partidos claves El capitán de Colombia, James Rodríguez, después del partido frente a Argentina Dijo que nos tenemos que acostumbrar a jugar finales Claro Pero para acostumbrarnos a ganar finales Y ganar finales Porque no es solamente jugar finales Es ganar finales Es necesario aprender a jugar los partidos claves Hombres y mujeres No sabemos jugar los partidos claves Es que ese tipo de partidos claves Necesitan de algo más La cabecita bien puesta ¿Ya? Y como si tuvieran eso que le ponen a los caballos aquí en los ojos Para que no miren de lado Los que arrastran carretas Nada del entorno Objetivo Objetivo Hay que aprender a jugar esos partidos Uno se pone a mirar Los juegos de Argentina Y tienen un parlante al lado del árbitro Le dieron un empujón a Lucho Díaz En el cobro de la pena máxima Yo no estoy diciendo que hay que apelar A jugar sucio No Hay que saber hacer ciertas cosas Eso es aprender a jugar partidos claves Así les parezca A muchos bobada Pues síganlo creyendo Y no vamos a ganar los partidos claves Todo eso nos va a conducir A ganar algo Porque hasta ahora no lo hemos ganado Hemos ganado partidos Y partidos ganan todos los equipos del mundo ¿Cuál es el aporte? El aporte de usted como hincha Y de nosotros como comunicadores Le hablo pues a los sensatos Porque es que Hay unos que sí definitivamente Graduados como cretinos Pero totalmente ¿Qué es lo que necesitamos? Una curita de humildad Una curita de humildad Y no Porque No No Que es que las niñas No saludan a la afición Si estas chiquitas Le hubieran ganado O estas jovencitas O estas atletas O estas jugadoras Le hubieran ganado A Países Bajos Nadie estaría hablando De si saludaron O no A dos o tres personas Que se encontraron En el camino Seguramente tuvieron Algunas actitudes Porque evidentemente Lamentablemente Nuestro deportista Es medio sobradito Entonces la cura de humildad Es muy necesaria Pero cuidado Que eso se da Ganando o perdiendo Entonces No marquemos los defectos Cuando se pierde Marquemos los defectos También cuando se gana Tenemos que aprender eso Car lo bueno Cuando se pierde Y lo malo Cuando se gana Pero aquí se ha creado La cultura De que cuando Alguien gana O juega bien No se le puede criticar Entonces Nos vendía bien Una curita de humildad A todos Porque es que No hemos ganado nada Los que muestran Títulos de América Europa El mundo Esos Han ganado algo Y no justifica Ni siquiera eso Que tengan ciertas Poses de vedetismo Pero que tal Sin ganar nada Peor todavía Tenemos que Todos Usar menos disculpas Menos disculpas La victimización No es buena Y Desde los medios De comunicación Más exigencia Menos Sobrevaloración Y salamería Hay mucha salamería Con nuestras elecciones Mucha Basta que oigan Las transmisiones Menos victimización Ya lo anoté Porque eso nos pone Los pies sobre la tierra Y en mis apuntes Puse Cuando se sobrevalora La decepción La decepción Es más grande Por eso es que Por ejemplo En el caso De las Jovencitas Del sub-20 Cuando las eliminan Como se les había Sobrevalorado Entonces ahora Es arremeter Con todo Y arrasar Acabar Hasta con el Tendido De la perra La realidad Es muy dura Pero centra Y ubica Al final Van a terminar Dándome la razón Si nos centramos Un poquito Y la curita De humildad Para todos Nos va a ir mejor Y algún día Vamos a ganar No partidos Partidos ganan Todos Ganar Un título Y sigo Con mis pruebas De que es una Tontería Eso que algunos Exigen O proponen Un equipo Fantasma Para jugar En el alto Ayer Mostré Por televisión Creo que lo mostré Por televisión Y si no lo mostré Por televisión Lo dije aquí Y lo Y lo vieron ustedes Mostré Las alineaciones Que tuvo Argentina En los dos últimos Partidos Que ganó En La Paz Siguiendo Los consejos De Miguel Ángel Portugal Especialista En jugar En altura Consejos Que le dio A Escaloni Y Escaloni Siguió A rajatabla En el año 2020 Ganaron 2-1 Armani Montiel Martínez Otamendi Tagliafico Depol Paredes Palacios Messi Lautaro Y Campos Ese era el equipo Titular que jugaba En aquella ocasión Argentina 2 Bolivia 1 No utilizaron Ningún jugador De De donde Que estaba jugando En De Strongers O que jugaba En Real Potosí O en Alway Reddy No Llevaron Los de ellos Y en el 3-0 Que fue el último Partido que jugaron El Dibu Molina Romero Otamendi Tagliafico Depolma Calister Fernández Di María Álvarez Y Nico González Quiere decir El mismo equipo Casi Salvo los que No pudieron Venir O no pudieron Jugar Por lesión El mismo equipo Que jugó En Barranquilla Sin inventar Pero hay una prueba Más contundente Nosotros Sin inventar Sin inventar Desde el año 1996 Hasta la fecha No hemos perdido Sino Un partido Con Bolivia Allá Uno Solo En altura El primero El 10 de noviembre Del año 96 El primero De la cuenta Director técnico Hernán Darío Gómez 2-2 28 de abril Del 2000 Técnico Luis Augusto García Empatamos 1-1 Septiembre 9 del 2003 Técnico Francisco Maturana El único Que perdimos 4-0 A partir De ahí Del 2003 Hasta la fecha No hemos perdido Nunca En la paz Sin llevar Equipos Fantasmas En el 2007 Octubre 17 Jorge Luis Pinto 0-0 Octubre 11 Del 2011 Técnico Leonel Álvarez Colombia 2-3 Bolivia 1 ¿Se acuerdan cuando Entró Falcao E hizo La señal del teléfono? ¿Se acuerdan? Bueno Entonces un gol Al final Del partido Que eso es muy importante En la altura Al final del partido Todavía tener aire Pues lo tuvimos 24 de marzo Del 2016 Técnico La leyenda De Peckerman Ganamos 3-2 ¿Se acuerdan? Marlos Moreno Y Cardona En la última jugada Del partido Les ganamos 3-2 Y con Reinaldo Rueda El 2 de septiembre Del 20-21 Empatamos 1-1 Entonces que no Vamos a poner A inventar Hombre ¿Otro equipo De qué? No Hay que saber Jugar partidos En altura Así como Hay que saber Jugar partidos Claves Hay que saber Jugar partidos En altura Por ejemplo Ese gurú De Scaloni Le dijo Profe Cuando yo era Técnico De Paranaense Y fui a jugar A La Paz Antes de dirigir Allá En Bolivia Entrenaba Con pelotas De voleibol Porque como La pelota Viaja más rápido El secreto De la altura Es el balón Eso lo es A ver El bueno De Néstor Que dirigió En Arequipa Que es alto Arequipa Es mucho más alto Que Bogotá Arequipa Está cerca De los 3.000 metros Entonces ¿Cuál es el problema? Yo no creo Que haya necesidad Embarrar la cancha No Hay que llevar El equipo Que es Y punto Nada que hacer Bien ¿Cómo nos fue ayer? ¿Por quién empezamos Hombre? Voy a empezar Por Por Borja Borja Ya que lo tengo aquí Borja anoche Jugó con River El partido En En el campo De Colo Colo Partido áspero Intenso De ida y vuelta Bravo De meter Más de meter Que de jugar Por ratos Colo Colo fue más Que River Le fue mal A Borja Ole le da Cuatro puntos Y Conceptúa De la siguiente manera Borja Cuatro puntos Falló Mano a mano Por un mal control Un derechazo Desviado Y un surdazo Débil A las manos De Cortés Corrió el riesgo De expulsión Por un planchazo Amor Casi desaparecido En el segundo tiempo Volvió por sus fueros En ese sentido Porque en Argentina Lo acusan De que le hace goles A todos los equipos Que no son importantes Y que son débiles Y que en los partidos Bravos No aparece Pues ayer Le da la razón A quienes Eso aseguran Y lo de la expulsión Era expulsión Clarita El árbitro Que fue el mismo De la final De la Copa América Le perdonó Clamorosamente Sotón Total Es Clarito Tarjeta Roja Clarito Tarjeta Roja No Fue por amor Y lo pisó Y el VAR No intervino Y tampoco El árbitro Del compromiso Jugó Gratis Todo el partido No le fue bien No nos engañemos Uno que sí Volvió a ganar Mire Ese es un jugador A mí me encanta Admitiendo Como En el mismo Caso de James Que tiene Ese mismo Defecto Que no corre Mucho Y que marca Poco Casi nada Pero tiene Como James Un guante En el pie La zurda De Juanfer Quintero Es extraordinaria Y a Juanfer No se le ha tratado Bien En el último Tiempo Ni en selección Nacional Porque en selección Nacional No lo han tratado Bien Él en cualquier Momento Puede entrar Por James Si James No aguanta Los 90 minutos Pues 60 65 Entra Quintero Si la idea Es la misma Y este señor Costas Hace rato Le está mamando Gallo Y si bien El comportamiento De él Como respuesta A esa Subutilización De parte del técnico Ha sido Negativa Ha sido mala Porque usted No puede contestar Agravio Con agravio Y allá Lo trata Mal Costas Lo Lo ningunea Y entonces Este Se viene Para Colombia Se queda Después de Selección Y tal Pero desde El punto de vista Futbolístico Ahora dicen Mire Entraron Los dos Colombianos Contra Boca Y resolvieron El partido Y no solamente A través De esa pelota Parada También a través Del juego Porque Quintero Tuve una participación Como siempre Creativa Imaginativa Y es Como James De un excelente pase La diferencia Es que este Está jugando Más Así le den Puchitos Que James Hoy dice El diario Deportivo Que lo van A poner En el partido De copa Sudamericana Frente a Paranaense Que sería Titular Que arrancaría Desde el vamos Que es Absolutamente Justo Para un hombre Que en el partido Clave Del fin de semana Le resolvió La papeleta Porque no lo Estaban ganando Cuando entraron Ellos Quintero Y Roger Hay El partido Cambió Radicalmente Hoy le toca Al Medellín En Copa Sudamericana Juega Contra un viejo Zorro Que es El Isqui A mí todavía No me llena El Medellín De Alejandro Restrepo A mí me parece Que es un equipo Al que le falta Es que ha cambiado Del cielo A la tierra Era un equipo Que tenía Un concepto Una idea Un modelo De juego No estoy hablando De una estructura De defensa De tres o de cinco O de cuatro No Estoy hablando De un modelo De juego De un comportamiento De una idea Del desarrollo De una idea Entonces De manera abrupta De la noche A la mañana No se puede cambiar La manera De jugar De Arias A la manera De jugar De Restrepo Que son Diametralmente Opuestas Son dos conceptos Completamente Diferentes Totalmente Distintos Con los mismos Jugadores Dice hoy La prensa Argentina Que al Medellín Le faltan Varela Ortiz Moreno Y Vinicius Bueno Algunos de estos No juegan Habitualmente Si el Isqui Tiene una baja Muy importante Que es la de Peña Víafore Jugador vital Para ellos Pero vienen De eliminar A la liga De Quito Que es uno De los equipos Fuertes Del torneo Y la verdad Aquí entre nos La única vía De escape Del Deportivo Independiente Medellín Para participar Internacionalmente En el próximo curso Es este torneo Porque yo no creo Que a través Del campeonato Por lo menos La reclasificación No le va Y en la copa No está Entonces A no ser Que suele pasar Que en Colombia Por el sistema De campeonato Cualquiera Gana el título Y que por ahí Llegue a ganar Un derecho A jugar en Copa Libertadores Siendo campeón Del fútbol Colombiano Pero en condiciones Normales Evaluación Normal Pues hombre El Medellín Está pegado Aquí de una primaria Y esta es La única vía De escape La única puerta Por la que puede Acceder A mantenerse En el concierto Internacional Y todavía No pega Lo de Restrepo Yo no sé Cuántos juegos Llevará dirigiendo Pero todavía No encaja Uno dice Espero cinco O seis partidos Para ver una identidad Y todavía No encaja Entendiendo Que obvio Es diametralmente Opuesto Lo que jugaban A lo que pretenden Jugar ahora La mejor de las suertes Para el Medellín Ayer Hice una observación Sobre la oscuridad Eso era pinta De discoteca Ya entiendo ¿No? Los jugadores de Nacional Creyeron Que estaban En una discoteca Jugando contra Alianza ¿Verdad? Y Porque es que eso Estaba a media luz No le faltaba Sino Esa bola Yo no sé si Hace rato No voy a una discoteca Antes había una bola Que daba vueltas ¿Cierto? No faltaba Esa bola Que diera vueltas Ahí En el Maestre En el estadio Alianza Una iluminación Mortecina ¿No? De media luz Seguramente Los jugadores Que dieron Que estaban En una En una discoteca Porque alargaron La cosa Ya vamos a hablar De ese tema La Di Mayor Tiene que ser exigente Hay un montón De focos Dañados Pregunté Y las torres De iluminación Todas están Con una cantidad Enorme De focos Dañados Iba Atlético Nacional Que tiene hinchada Iban a hacer Una muy buena Recaudación El doliente De ese estadio Tiene que entender Que la iluminación Tiene que estar En la mejor forma Mínimo No Porque la cancha Si no la arreglan De la noche A la mañana Y por si acaso El domingo A las seis Y monedas Jugará el América De Cali Allá Contra Alianza A ver No hay posibilidad De arreglar Esas torres De iluminación Es una exigencia Tendría que ser Una exigencia De Di Mayor Jaramillo Tendría que olvidarse Un poquito De su campaña Presidencial Cierto Y dedicarse A estos Menesteres Porque esto es Mínimo Mínimo Elemental Mi querido Watson Esto hay que Arreglarlo No puede ser Que a la gente La engañen Porque esa es una manera De engañarlo A quien paga La entrada No se puede ver El partido bien Y no se puede Desarrollar de manera Competitivamente potable Entonces por favor Si la Di Mayor Arregle este problema Para que El juego próximo Contra la América Y los que vengan Y los que vendrán Se desarrollen De una manera Correcta Bueno Nacional Yo sobre Nacional Saqué cinco punticos La verdad a mi me da mucha pereza Hablar de estos temas Porque estos temas Del bochinche Como le parece Que hasta la prensa argentina Ennole hoy Premio Terminator Atlético Nacional Filtran video De una fiesta privada Del plantel Con mujeres Yo creí que esta vaina Ya había pasado de moda Que esto ya no O que por lo menos Se hacía de manera Clandestina Y claro Que se hizo de manera Clandestina Pero Pero Que no hagan Tanto ruido Y tanta bulla Entonces aquí unos punticos Porque es que aquí Si me voy a llevar A todo el mundo Que pena Que pena Pero Me parece que hay Un montón de gente Que no saben Donde está En serio Ahí hay jugadores Dirigentes Técnicos Directores deportivos Allegados Y de todo Que no saben En donde están Están en Atlético Nacional Un equipo De sangre azul En el fútbol Colombiano Que tiene historia Verdad Que tiene Arraigo Nacional E internacionalmente Que tiene chapa Que tiene nombre Hay unos que no saben En donde están Ola Aparte Les pagan bien Les pagan puntualmente Les dan todas las garantías Tienen sitios de entrenamiento Que envidiaría cualquier Cualquier equipo Del continente Nacional Sao Pablo Si Nacional Sao Pablo Y de pronto Cualquiera otro No sé cual otro No son más de cuatro Que tienen Tecnología de punta Y centros de entrenamiento Como los que tiene Atlético Nacional Y estos tipos Como que no saben En donde están Segundo Voy a empezar Por la cabeza Por el presidente A quien no tengo El gusto de conocer A mi me parece que A ver Yo siempre he creído En la línea de mando Será que soy muy Institucionalista De pronto Y que el presidente Está aquí arriba Y el presidente Los mira a todos Hacia abajo Yo no digo Con prepotencia Pero No está bien En una conferencia De prensa Que el presentador Diga Bueno Prezi Hable Prezi Y el Prezi Entra Y el Prezi Dice Gus Les presento A Gus Y les presento A Efra Que se es sola Pues yo no Yo no consigo A Florentino Pérez Diciendo Aquí está Emi Emilio Siga Emi O siga Abuelo Carlo O Carleto No 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 A ver Las formas Muy importante Las formas Presidente Tiene que estar aquí No de contubernio Ni de Ni de rocecito Con uno Y con el otro Eso de hacerse Como es que se dice Inclusivos Inclusivos No se Debe ser Moda No 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 El señor Tiene que estar Ahí arriba Y desde arriba Tomar decisiones Porque es que Además Está en una institución Que exige Ese tipo De posturas Que tiene unas formas El director técnico También Ayer lo dije Uno escucha Al director técnico Hablar Y es como si fuera Un barra brava Un hincha más No momento Momento Tiene que haber Unos rangos Dentro de una institución Porque si no Se vuelve fiesta Todos igualitos Entonces El presidente Se codea Con el jugador En el vestuario Y el otro Le dice Saluda al técnico Y entonces Chupe por aquí Chupe por allá Hay que respetar La línea de mando A mí la verdad Me fastidia mucho Cuando el técnico No asume La posición Que le corresponde Y el presidente Tampoco Pasó en la selección James No permitió El cambio Y Lorenzo Lo aceptó Y James Hizo que Entrara lesionado Por encima Del médico Mosquera No momento Una cosa Es que juegue muy bien O que defina O que sea el crack O la estrella O el rockstar No sé Y otra cosa es ¿Quién manda? ¿Quién manda? Y lo mismo pasa en nacional ¿Quién manda? Ospina y Cardona O manda El presidente Y el técnico Hay una línea de mando Hay una verticalidad Ya entiendo Mire Todos estos bochinches Todo este cabaret Todo este chimenterío Le viene muy bien A quienes del juego No entienden Y viven de este chimento Y les están dando Y les están dando Los insumos Ya entiendo Por qué era que Criticaban A Navarro y compañía Porque había Silencio y estampa Y todo se manejaba Internamente Ahora Como todo es Tire para acá Y tire para allá Y todos casi que En el mismo nivel En la misma sopa En la misma colada Pues están volviendo Eso un cabaret Y está claro Que mientras menos Se entiende del juego Más influencia Tienen todos estos Tipos de chismes Cuidado Hagan todos piña Y manejen con respeto Una institución Que tiene un nombre Un prestigio Un recorrido Y una responsabilidad Para con sus seguidores Y para con el fútbol De un país Porque lo representan Y no están manejando bien Ninguno Ninguno Desde su área Lo que Nacional Merece Cierto No están manejando Lo que les corresponde Para que Nacional Pueda tener A cada uno En el lugar Que le corresponde No saben en donde están En serio Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores